En Aguasarca, señores, allá fue donde nació Cien por ciento santaneco, humilde y trabajador El mero rey del corrido, de todita la región Los consejos de sus padres, los lleva en el corazón Solo cruzó la primaria, es mucho lo que aprendió Trabaja desde muy niño, al lado de un gran señor Como muchos él se fue, a la unión americana Gracias al que lo ayudó, su hermano le dio confianza Pero gracias al de arriba, hace que las puertas se abran La vida va a la carrera, hay que salirle adelante Cuando quieres trabajar, las puertas solitas se abren Ante todo ser humilde, y no despreciar a nadie Herrera es su apellido, Amilcar lleva por nombre Al que dedico el corrido, hueveteco hasta el tope Un saludo pa' su gente, y pa' los que lo conocen Un saludo pa' su esposa, y sus hijos tan queridos También para sus amigos, los que siempre están al tiro Le canto el gallo del pueblo, al mero rey del corrido Gracias por ver el video